Pasamos a otro tema de información. Este miércoles 23 de octubre se inicia con el pago del bono Juancito Pinto que será distribuido a más de 12.2 millones de estudiantes en todo el país. Este miércoles 23 de octubre inicia el pago del bono Juancito Pinto 2019 de 200 bolivianos. El beneficio llegará a más de 2.2 millones de estudiantes de primaria y secundaria de unidades públicas. Tenemos una inversión de 461.461 millones de bolivianos que van a ser cancelados a más de 2.2 millones de estudiantes distribuidos en educación primaria, secundaria y en educación especial. Los miembros de la Fuerza Armada se van a movilizar a más de 14.898 unidades educativas en todo el país. Es importante señalar que empresas estatales aportan para la cancelación de este beneficio que llegará a 14.727 unidades educativas de educación regular y 171 unidades educativas de educación especial. Tenemos más de 21 empresas estatales que hacen el aporte para la cancelación del bono Juancito Pinto. En ese entendido, la empresa Yacimientos Petrolíferos Bolivianos es la que aporta con 47.72% del total de recursos que se van a invertir en esta oportunidad y el 21.62% en TEL. Según el ministerio, hubo grandes avances en reducción de la deserción escolar. El 2006 era de 6.5% en primaria. Del año pasado a esta gestión, este dato ha rebajado de gran manera al 1%. En secundaria, el 2006 era de 8.4% y actualmente es de aproximadamente 3.8%. Recordemos que para cobrar este beneficio, cada estudiante debe estar acompañado del padre o madre, más su cédula de identidad y si no contase con alguno de sus tutores, como testigo estaría el director de la unidad educativa.